¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hasta luego. La voz de Cali quedaba aquí al comienzo. Había unos programas de aficionados y uno ganaba platica ahí. Y entonces yo iba y participaba, pero ya después ya me declararon fuera de concurso y no me aceptaba. Esta calle era estrechita. Inclusive que mi casa perdió como 5 metros de profundidad porque ampliaron esta calle. Y entonces ahora yo les voy a mostrar, pero es mucho más abajo y unas casas muy amplias, supremamente amplias. Ahora se van a dar cuenta cómo es. Esta es la casa. Llegamos aquí porque pues ya todos, ya eran mis hermanos que iban a hacer, que estaban, entraban a hacer bachillerato. Y aquí pues mi mamá también se vino pues a cuidarnos. Mientras que mi papá y mi hermano mayor estaban en Robles trabajando. Para mí muchos recuerdos. Recuerdos lindos porque pues si pasamos tanto tiempo aquí estudiando y todo eso, recuerdos lindos. La primera canción que yo canté, a la mina no voy. Eso es un lamento que dice ella. Aunque me amo me mate, a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Allá pronto, que te quiero, que me mojero por tu amor. Allá pronto, que te quiero, que me mojero por tu amor. Allá pronto, que te quiero, que me mojero por tu amor. Uy, yo tengo un montón de dudas. Entro cuando no es y salgo cuando no es. Por aquí. Los últimos pegones. El solo de trombones y vamos a hacer los últimos coros. Está bien. Ahora sí. Ahora sí me entendí. Yo me siento halagado porque a ella le aprendí cositas. El conjunto que hizo es famosa la música del Pacífico. Ella fue la que le dio las patas ahí de la buena suerte. Yo abrí el camino, abrí el camino con mucha dificultad. Mucha, mucha dificultad. Lógicamente que en medio de esa dificultad tuve gente que me apoyó. Y veo el homenaje que decía la Negra Grande de Colombia. Quiere que les diga una cosa, yo me pellizcaba a ver si realmente era yo. Yo estoy muy orgullosa, estoy muy feliz, estoy muy agradecida de ver que todo este esfuerzo y todo este sufrimiento, pues me lo premian con semejante honor que me están haciendo. Todas las partes folclóricas que se conocen en el mundo y específicamente las negras, gracias a ellas se conocen. Entonces, ella ha hecho un aporte cultural muy fuerte a la sociedad afro. Todo este trabajo que he hecho y esa proyección que en este momento tiene tanta gente, yo creo que ese es el legado que yo les puedo dejar y que quieran su zona, que quieran su tierra, que no se vayan y se pierdan y que no vuelvan. Porque uno no puede ser ingrato con la tierra que lo vio nacer a uno. Y una mujer del Pacífico que le pertenece al país entero y a la cual le rendimos homenaje. Y con el aplauso de la gente del Pacífico recibimos a la Negra Grande de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Nos amo! ¡Nos amo! ¡Los quiero! ¡Gracias! 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 Dale, dale, dale duro a este bombo que el petróleo se levante, con marimba y clarinete el jugo se levante, dale, dale duro a este bombo que el petróleo se levante. Dale, dale, dale duro a este bombo que el petróleo se levante, con marimba y clarinete el jugo se levante, dale, dale duro a este bombo que el petróleo se levante, con marimba y clarinete el jugo se levante, dale duro a este bombo que el petróleo se levante, dale duro a este bombo que el petróleo se levante, dale duro a este bombo que el petróleo se levante, con marimba y clarinete el jugo se levante, dale duro a este bombo que el petróleo se levante, dale duro a este bombo que el petróleo se levante, dale duro a este bombo que el petróleo se levante, un petróleo se levante, dale duro a este bombo que el petróleo se levante, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!